Ahorita, por ejemplo, cuando vino lo del tarjetón, le comentaron algo de la donación de órganos. ¿Nada? Muy bien, muchas gracias. Hemos visitado ocho módulos en el Distrito Federal a lo largo de esta semana y la semana pasada. En este módulo en concreto, módulo que se encuentra ubicado en la delegación Álvaro Obregón, nos damos cuenta que la gente poca información tiene sobre la donación de órganos, por un lado, y tampoco tienen conocimiento de en qué consiste el donar órganos. Aquí, ¿qué vimos? Hacen falta volantes, informativos, trípticos, dípticos, que le puedan decir a la gente qué significa donar órganos, que al final del día es salvar vidas, y también los pósters. No hay pósters en este lugar, por lo tanto, la gente no sabe qué consiste el donar órganos y optan por decir que prefieren no ser donador de órganos. Afortunadamente, falta promocionar, de verdad, esta gran campaña, que seguramente va a salvar miles de vidas. Sí, también es una falta de cultura, pero alguien y el responsable de difundirla es precisamente la Secretaría de Transporte y Vialidad. Ocho módulos visitados de 15 módulos de expedición de licencias que tiene la Secretaría de Transporte y Vialidad en el Distrito Federal, solo uno de ellos cumple con todos los criterios. Solo en uno de ellos se entregan trípticos, tienen postres colocados, brindan información verbal a los ciudadanos, que es el módulo ubicado en Insurgentes y Álvaro Obregón. El resto no cuenta ni con trípticos, ni tampoco se brinda la información verbal, ni se invita a registrarse y tramitar la licencia con leyenda. Tres módulos que solo tienen postres informativos colocados, están en Magdalena Contreras, la mega comercial en Miguel Ángel de Quevedo, que sería la delegación Coyoacán y Parque Lira, que sería la delegación Miguel Hidalgo. En los módulos ubicados en Azcapotzalco y Gustavo Amadero, ni siquiera cuentan con el material para hacer licencias. Entonces seguiremos haciendo estas visitas sorpresas, recordarle a la gente que son más de 5.600 enfermos en el Distrito Federal, que están en espera de un órgano o tejido. Y bueno, no debemos deprivarles esta posibilidad de que puedan tener vida. Recordarle a la gente que donar órganos es regalarle vida a alguien más. Seguiremos insistiendo para que esta política pública ya implementada y que se logró avanzar en la Asamblea Legislativa, se haga realidad en los módulos de CETRAVI y después también se haga realidad ya con donadores específicos en la Ciudad de México. Es lamentable que todavía de 50 trámites que se realicen, solo una persona haya aceptado ser donador. Hemos solicitado y ya por escrito al Secretario de Transporte y Vialidad que nos informe cuáles son los avances que ha tenido este programa desde que inició. Este escrito lo ingresamos el día 14 de julio y hasta el momento no hemos tenido todavía ninguna respuesta. Gracias por ver el video.